Respecto a los Juegos del Mediterráneo que se van a celebrar en Tarragona en el año 2018, lo que se ha producido es una decisión del comité organizador de retrasarlos un año. Es verdad que, por un lado, el que hubiera un gobierno en funciones impedía tomar determinadas decisiones, también, por otro lado, el que algunas de las ideas que había puesto en práctica no habían podido realizarse. Yo creo que es una buena decisión la de retrasarlo. Creo que es una decisión, ustedes dirían, de sentido común, de señi. Las Administraciones van a colaborar y buena prueba de ello es, primero, el comunicado que hizo el Gobierno el lunes apoyando la decisión del Comité Olímpico Español, al que quiero agradecer su intervención en este punto. Y ayer, cuando tuve la ocasión de recibir en el Ministerio de Cultura, en este caso, porque ahí fue, al alcalde de Tarragona y miembros de la Corporación Municipal, junto con el presidente del Comité Olímpico Español, donde tomamos la decisión de que el Gobierno se incorporaría a la fundación que gestiona en estos momentos esos Juegos, que son muy importantes y que queremos que sean unos grandes Juegos para Tarragona, para Cataluña y para España. Por tanto, me parece que es una buena decisión la que hemos tomado y vamos a trabajar juntos para que sean un buen éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!